Darla, mira lo que encontré. ¿Qué es, Darrell, un robot? No, Darla, es un abridor de latas. Por supuesto, es un robot. Uno siempre pone de basura de casa, Darrell. Los chicos del carnaval lo dejó en el contenedor. No se pone de otro pedazo de basura en esta casa, Darrell. No es basura, Darla. Lo arregle. Pero no he sido capaz de conseguir que se hable todavía. Ellos solían usar para entretener a los niños en la mitad del camino. Así que, los he hablar familiares. Eso lo va a terminar en el ático con la otra basura, llevarte a casa, Darrell. No puedo arreglarlo. Puedo arreglar cualquier cosa. Incluso, si puedes arreglarlo, Darrell. ¿De qué sirve? No puedo llevarlo a la escuela dominical conmigo. Se pueden recitar versículos de la Biblia a los niños pequeños. Mire, me encontré un par más cables sueltos. ¿Seguro que sabes lo que estás haciendo ahí, Darrell? Sí, Darla. A ver, si va a hablar. Hola chicos. Hola ya, ya alta. Mira, yo te lo dije, Darla. Puedo arreglar cualquier cosa. Ahora, todo lo que tenemos que hacer, es cargar este software en el Nuevo Testamento. Nacido de una virgen, envuelta pañales, acostado en un pesebre. Porque, deshacerse y solo hizo Dit. Ella vive en un zapato. Había tantos niños que no sabía qué hacer. Eso es muy bonito, Darrell. Pero está seguro que esa es la manera que la Biblia dice. Me parece bien. Después de que Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey Herodes. Deshacerse, hizo Lotit. Llamó a su pipa, y abogó por su copa, y él, y llamó a sus tres violinistas. Que no suenan bien, Darrell. Me parece bien, Darla. Tres magos vinieron, del oriente a Jerusalén. Deshacerse, hizo Lotit. El reloj dio la una, y corrió hacia abajo, la base de Icor y Nogal. No recuerdo ninguna de Iccor y Iccor y en la Biblia, Darrell. Es la nueva versión internacional, Darla. Ya sabes cómo les lío niños hasta una traducción. Región, había unos pastores que viven en el campo, turnándose para cuidar sus ovejas. Deshacerse, hizo Lotit. Con un bebé aquí, un bebé allí, aquí hay un balabá, una, en todas partes, un bebé. Darrell, esto no es correcto. Solo necesita un pequeño ajuste, eso es todo, Darla. Me voy a ajustar el romo B. En la boda en Cana de Galilea, Jesús convirtió el agua en vino y deshacerse, y solo hizo Lotit. La vaca saltó sobre la luna y el plato se fugó con la cuchara. Darrell, que le han caído diciendo ese tipo de cosas en frente de la escuela dominical. Lo pondremos en el campeonato de clase alta. Ellos nunca se darán cuenta. Después de la cena, Jesús y sus discípulos, salieron de la ciudad al monte de Oliva. Librado, se hizo Lotit. Juan, se cayó, y se rompió la corona y Gil, se vino después. Eso lo hace, Darrell. Tú no poner esa cosa en ninguna escuela dominical. No te rindas tan rápido, Darla. Hay un poco de interruptores Deep en el aquí, no es probado todavía. No se moleste, Darrell. Tú no traeré sacos en la casa. Me gusta tu nuevo corte. No se ha librado Deep. Le puedo ayudar con los platos. Pensándolo bien. Uno siempre debe estar al tanto de la tecnología. Ey, espera un minuto, Darla, algo no está bien aquí. Basada en una obra de Bob Snook. Condiciones de uso, no vender cualquier parte de esta secuencia de comandos, incluso si se reescriben. No pagar un canon, incluso si usted hace dinero de conciertos. Usted podrá reproducir y distribuir libremente este script, pero todas las copias debe contener esta declaración de derechos de autor.